Y bueno, malas, malas noticias le llegan a Carlo Ancelotti de Fernand Mendy que se estaba sometiendo a pruebas médicas y ya se ha confirmado que estará de baja para las próximas dos semanas, lo que incluye la ida del City, es decir, la ida de Champions frente al City, además del Sevilla y ojo porque incluso hasta la vuelta podría ser otro partido en el que Fernand Mendy no estuviera. Yo lo siento por él sobre todo porque las malas sensaciones que tuvimos en el partido frente al Chelsea, que además le costaron una sonora pitada, yo creo que le dejaron lo suficientemente tocado como para que el jugador quisiera desquitarse cuanto antes precisamente de esas malas sensaciones. Bueno, pues al final no va a poder ser y va a tener que esperar pacientemente su turno para poder arreglar esto mismo. Así que bueno, pues vamos a tener que esperar un poquito más para volver a ver a Fernand Mendy y el problema es que ya sabéis que Miguel Gutiérrez está lesionado para todo el resto de temporada. Marcelo además se va a perder esta jornada, tampoco puede jugar porque está lesionado, así que toca experimento, toca seguramente que Nacho vuelva a ese lateral izquierdo precisamente para suplir la baja de todos los tres jugadores que en teoría deberían estar corriendo por esa banda izquierda. Ya digo que no es gran cosa en el sentido de que bueno, yo personalmente pondría a Nacho de central por la zona de Alaba y a Alaba de lateral izquierdo, que creo que lo hace muchísimo mejor, pero en cualquier caso seguro que Ancelotti deja a Alaba de central y a Nacho lo pone de lateral izquierdo. Vamos, casi casi estoy seguro de que va a ser así. Así que nada, contratiempo frente al Sevilla, un equipo que lógicamente es...